Pues buenas tardes, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo de un diario de desarrollo del Imperator Rob. En este caso lo vamos a dividir también en dos partes porque vuelve a ser nuevamente enorme y quizá esta sea la más corta, ¿vale? Vamos a ver en primer caso una serie de características más pequeñas, aunque alguna es grande, en este caso la política económica. Pero vamos a ver también el tema del poder de conversión, ¿vale? La conversión de poderes. Hablaremos de ello pues ahora mismo. Vamos a ver también antes, como... perdonad y ya digo que este es más breve, el Instagram de un tipo de Paradox que ha subido una foto de la prensa jugando. Y creo que no hay nada en sí interesante, salvo... perdón, me acabo de comer... salvo que podemos ver a la pantalla de carga del juego, ¿vale? Obviamente se ve muy pequeño y no sé si esto lo seguirá en pie, si lo ha borrado o no. Pero bueno, vamos a intentar ampliarlo, a ver si nos podemos hacer una idea todos juntos porque yo creo que es una pantalla de carga, ¿vale? Bueno, creo que en el vídeo se estará viendo bastante grande. No sé si lo puedo ampliar más. Vale, no sé, vemos como unos... como unos soldados a caballo, parece. Parece que hay un señor pues con los flecos estos en el casco, parece que es un centurión ahí arriba. No lo sé, obviamente se ve muy poco, es muy poca calidad, etcétera. Pero bueno, parece que pronto volveremos a tener impresiones de la prensa, veremos qué tal ha evolucionado el juego en estos días. Desde la última vez que se publicaron cosas de la prensa, que fue cuando comenté aquello de las pequeñas impresiones de la prensa, que ya hace un tiempo y tal. Pero bueno, para que os hagáis una idea pues de qué son. Pronto vamos a tener más impresiones de la prensa y ahí parece que había una pantalla de carga, ¿vale? Me da un poco la sensación a mí, por ya digo, esa barra que aparece al fondo, abajo, quiero decir, que parece que efectivamente está cargando el juego, ¿no? En fin, vamos allá. No hay muchas imágenes, por desgracia, en este diario de desarrollo, ¿vale? Solo tenemos esta, en la cual, por otro lado, ya se puede ver básicamente qué es lo que vamos a hablar, que es la política económica, ¿vale? Para que os hagáis una idea, desaparecen los sliders, desaparece, es decir, las barras estas que desplazábamos seleccionando más o menos qué inversión queríamos hacer. Y desaparece también, por así decirlo, el gasto directo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es modificar mediante botones, de forma un poco leve, ¿vale? Pero con modificadores y tal, como queremos que se actúe en distintos mantenimientos, ¿vale? Bien, entonces, la idea principal en la que contraemos nuestras finanzas ser imperadores a través de las políticas económicas. Como hemos descrito en diarios de desarrollos anteriores, la principal fuente de ingresos a lo largo del tiempo serán los impuestos que son generados por los esclavos y el comercio que es generado por el índice de comercio y mejorado por los ciudadanos. Para modificarlo tendremos políticas económicas. Tres de estas son para las principales fuentes de ingresos y cuatro son para los principales gastos de funcionamiento del país. Cada categoría tiene a la vez tres configuraciones diferentes y todas pueden cambiarse en cualquier momento. En general, todas las configuraciones, aparte de las predeterminadas, tienen un inconveniente y una bonificación. Los gastos de un país serán en su mayoría familiares, o sea, serán para vosotros familiares con otros juegos. Pagaremos por el mantenimiento de los ejércitos, de las armadas navales y de los fuertes. Además, tenemos un gasto más en imperator añadido que van a ser los salarios. Los salarios. Cada cargo público en el país tiene un salario definido. Un salario es siempre un cierto porcentaje de los ingresos. ¿Qué tan alto va a ser ese salario? Va a depender del tipo de cargo que es, ¿vale? Un gobernante puede llegar a llevarse un 5% de los ingresos nacionales, ¿vale? La corrupción del personaje modificará todavía más el salario de los funcionarios. Vamos allá con las políticas públicas. La primera sería, por así decirlo, el impuesto a la renta o las políticas sobre los impuestos, ¿vale? Hay tres. La primera es la tasación por ley, que nos daría un menos 25% de impuestos nacionales y menos 1% de probabilidad de rebelión. Habría también una tasación neutral, no habría modificadores. Y habría una tasación dura, que sería más 25% de salida de esclavos y menos 20% de producción de la investigación. En segundo lugar tendríamos el comercio, que también tiene tres transacciones distintas. Una neutral, que sería que se permite el comercio, no hay ningún tipo de modificador. Pero también hay una tasación a la transacción, que nos daría un 30% más de modificador de los ingresos de comercio. Y más 4 esclavos necesitados para tener un extra de producción de un bien comercial. La opuesta sería la de comercio libre o libre comercio, que nos daría un menos 20% de ingresos por comercio, pero nos daría una ruta más comercial por provincia. Bastante, bastante brutal. Hay unos tributos que modifican cuánto esperamos que nos paguen los vasallos. Obviamente, si no tenemos vasallos, no podremos tasar este impuesto de ningún modo. Y efectivamente hay otras tres, incluyendo una neutral, que no nos daría ningún modificador. La tributo de ley, menos 33% de ingresos de los vasallos, pero nos daría una opinión con ellos positiva de 50%. Y también estarían los tributos exhortativos, que nos darían 25% extra de tributo extra, ¿vale? Y perderíamos relación con el vasallo de 100 puntos, ¿vale? Vamos con las políticas económicas para los gastos, ¿vale? Esto incluye los mantenimientos de los ejércitos, ¿vale? En primer lugar tendríamos el mantenimiento del ejército, que serían los siguientes. El coste mensual para todas las tropas de nuestro país. Sería el pago normal, no hay modificadores. El pago reducido, menos 50% de moral y menos 50% de mantenimiento de coste del ejército. También tendríamos el pago incrementado, que nos daría 10% de moral extra. Y más 50% al coste de mantenimiento. Para la guerra claramente vamos a querer poner esto. Ahora bien, sabremos que nos va a costar un gasto extra. Mantenimiento de flota. El coste mensual para todos los barcos de nuestro país. Pago normal, no hay modificadores. Pago incrementado, más 50% de coste de mantenimiento naval. Y más 10% de moral naval. Y pago decrecido, ¿vale? Menos 50% de mantenimiento naval. Y menos 50% de moral naval. Muy similar al del ejército. Por último, mantenimiento del fuerte. ¿Qué es el coste para mantener todos los fuertes de nuestro país? Ignorar las guarniciones el primero. Menos 50% de mantenimiento del fuerte. Menos 95% de tamaño de guarnición. Y menos 90% de defensa del fuerte. Guarniciones pagadas. No hay modificadores. Y por último, fortificaciones mejoradas. Más 50% de mantenimiento del fuerte. Y más 25% de tamaño de guarnición. Y de defensa del fuerte. Por último, tendríamos la forma de tasar los salarios. ¿Vale? Salarios reducidos. Menos 25% de salarios mensuales. Para todos los personajes. Y perderíamos un 0,5% de lealtad mensual. Salarios normales. No hay modificadores. Y por último, salarios incrementados. Más 50% de salarios mensuales para todos los personajes. Y más 0,1% de lealtad mensual. Bastante, bastante interesante para ganarnos el pan. O para gestionar a estos personajes. ¿Vale? Es bastante interesante este diario de desarrollo en este sentido, ¿no? Porque vemos que es bastante interactuable el tema del dinero. No sé todavía qué pensar. No me formo una opinión respecto a que no haya o haya ledgers. De todos modos, esto parece que es bastante interactivo. Y vamos a poder hacer uso de las políticas que haremos a nuestro gusto, ¿no? Las podemos activar en cualquier momento. Es decir, antes cuando queríamos ir a la guerra. Bueno, miento. Cuando no estábamos en guerra. Pues poníamos que no mantuviera el ejército, ¿no? En cambio, cuando íbamos a la guerra. Poníamos el mantenimiento más caro, ¿no? Esto es una forma un poco de hacerlo directamente con botones. Así que, bueno. En fin. Vamos con el déficit. Si tu país en algún momento se encuentra en déficit. Esto causará una serie de resultados malos, ¿vale? Estos pueden ver con la parte inferior. Se pueden ver en la parte inferior de la pantalla debajo de la propia balanza. Algunos de estos eventos pueden ayudarte a dar un giro a la economía. Pero ninguno de ellos vendrá sin pagar un alto precio de ninguna forma. Por último, la conversión de poder. El dinero no es la única moneda con la que utilizaremos para jugar a Imperator. Muchas cosas, para hacer uso de muchas acciones, necesitaremos hacer uso del coste de poder militar, cívico, oratorio o religioso. En ocasiones puede que nos falte el dinero que requiere. O que tengamos suficiente poder pero no tengamos oro. En este caso, a veces nos encontramos en una situación de emergencia y necesitaremos oro a toda costa. En Imperator, siempre a cambio de un tipo de cambio severo, podemos gastar dinero para poder comprar un tipo del poder del que carecemos. O convertir el poder excedente en dinero. No se nos detalla como va a ser esto, pero me parece bastante interesante. Porque a mí me pasa típica partida con Rusia en el grupo universalis 4, en la que estás podrido de pasta pero te has acabado quedando muy atrás en cuestión tecnológica. Esto quiere decir que si tenemos un excedente de algún tipo de recurso, ya sea monetario, ya sea de poder monárquico, vamos a decirlo así, vamos a poder invertirlo en recuperarnos de otros recursos que nos hemos quedado un poco atrasados. Y en fin, esto es todo un diario de desarrollo muy 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 interesante bajo mi punto de vista. Y no sé si hoy vale, pero me gustaría traer pronto el de los países jugables en Egipto. Y la parte del Mediterráneo cercana a Egipto. Es muy 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 extenso, tiene un montón de imágenes. Este juego se ve muy muy precioso, vamos a mover un poco esta imagen porque es que es una barbaridad. Lo bonito que se ve, sinceramente, me tiene enamorado. Y lo siento con esto, no sé si soy objetivo o debería serlo, pero es que básicamente visualmente me parece una barbaridad. Pero bueno, en fin, espero que os haya resultado de utilidad este diario de desarrollo. Me parece de los más interesantes últimamente, ¿no? Más allá de tradiciones, más allá de países jugables que al final van a tener cierto grado de ser genéricos, ¿no? Pero bueno, esto va a ser interacción pura y dura del jugador. Y nada más. Espero que os haya resultado de utilidad. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.